Para promover y fomentar el deporte, además de elevar el nivel competitivo de los universitarios, la UAB llevó a cabo la clínica de baloncesto con jugadores mundialistas. Aquí los detalles. En la arena UAB, niños, jóvenes y atletas en formación tuvieron la oportunidad de convivir y aprender de la mano de basquetbolistas con experiencia internacional. Pues es una responsabilidad, ¿no? Como veterano, como jugador profesional. Sé que yo también estaba en la misma posición como estos jóvenes, ¿no? Yo hice el mismo proceso y sé lo que cuesta, el sacrificio que se hace. Y pues nada, intentar dar consejos ahí entre la duela y afuera. Y contestar cualquier pregunta que tienen. Y para ayudar, aquí estoy, ¿no? Yo creo que todos mis compañeros igual. Sabemos que es como ser un deportista universitario y también un deportista profesional. La selección mexicana se ubica en el Grupo D en el Mundial de Baloncesto. Su presentación la hará el 25 de agosto ante Montenegro. Luego el 27 del mismo mes se enfrentarán ante Lituania. Y el 29 de agosto finalizarán la fase de grupos ante Egipto. Todos estos juegos se disputarán en Filipinas. Al final, Montenegro, Lituania. Lituania ya jugamos contra ellos en el Mundial pasado. Y pues es una de las potencias más grandes del mundo, más importantes. Y creo que va a ser complicado. Pero bueno, al final, todos los que asistieron al Mundial tienen un gran... Su gran mérito y su gran nivel. Y México también, ¿no? Así que seguramente el equipo mexicano va a competir a tú por tú, contra el que sea. Y como siempre lo hemos hecho. Esta clínica fue impartida por los hermanos Gabriel, Daniel y Eduardo Girón. Héctor Hernández, Jesús Cachuy González, Orlando Méndez, Iván Montano y Alberto Cruz. Algunos de ellos formarán parte de la selección mexicana para el Mundial de la Especialidad en Filipinas. Muy contento, muy contento con el pase. Creo que a nivel personal y como equipo te puedo decir que es uno de los sueños más grandes que hemos podido cumplir. Y bueno, una semana súper intensa, llena de emociones. Sabíamos que no estábamos jugando el pase, ganando los dos juegos. Y la verdad, nunca en mi carrera había sentido tantas emociones, tanto felices, al mismo tiempo tristes. O sea, por si llegaba a pasar algo difícil. Pero bueno, yo creo que con mucho trabajo y todo el acoplamiento que hicimos como equipo, pudimos llegar al objetivo. Sí, mira, no tenemos nada confirmado todavía. Pero yo creo que aquí en México vamos a hacer varios juegos amistosos y vamos a salir creo que de gira a Europa para poder llegar en las mejores condiciones al mundo. Esta clínica es el primer paso de un proyecto ambicioso de la UAB para los universitarios. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.